Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Comenzamos con la información. Hoy tristemente llegamos ya a los 70 mil muertos por COVID en México. 70 mil mexicanos muertos a causa del coronavirus. El mínimo era 6 mil, otro escenario era 8 mil, otro era 12 mil 500 y teníamos así hasta 28 mil, que se redondea a los 30 mil, e incluso un escenario muy catastrófico que podía llegar a 60 mil. Pues muy, muy, muy catastrófico y contando los detalles de las estadísticas en México y el mundo, las decisiones que han tomado los gobernadores sobre las actividades económicas en los estados en unos minutos.